A los que en mi creyeron voy a recompensar Y a los que me ignoraron también voy a ignorar No lo hago por venganza es que me siento mal De ver la hipocresía que hay en la humanidad Ahora que la suerte está a mi favor Me sobran los amores y amigos por montón En cambio en aquel tiempo que yo me vi en la mala Nadie me dio la mano, nadie me dio la cara Porque en este mundo todo es puro interés Si tú tienes dinero todos te miran bien Te brindan pleitesías, se rinden a tus pies Lo reza un viejo adagio, interés cuánto vales Ahora que la suerte está a mi favor Me sobran los amores y amigos por montón En cambio en aquel tiempo que yo me vi en la mala Nadie me dio la mano, nadie me dio la cara Ahora que la suerte está a mi favor Ahora que la suerte está a mi favor Me sobran los amores y amigos por montón En cambio en aquel tiempo que yo me vi en la mala Nadie me dio la mano, nadie me dio la cara Nadie me dio la cara, nadie me dio la cara Nadie me dio la cara, nadie me dio la cara Nadie me dio la cara, nadie me dio la cara Nadie me dio la cara, nadie me dio la cara Nadie me dio la cara, nadie me dio la cara